Se vienen más regalos que a las nuevas personas, les va a interesar muchísimo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos que muy pronto, el día 25 de marzo para ser más exacto, va a empezar la campaña por la celebración de 150 millones de descargas en Duel Links. Ahora, la revista de B-Jump nos adelanta un poco de qué es lo que nos van a dar, pero seguramente no va a ser lo único, seguramente vamos a tener un poco más de cosas. Entonces, la información que tenemos es que nos van a volver a dar los artes originales del dragón blanco de ojos azules y el Dark Magician, eso quiere decir los artes que usaron en el anime. Y estos únicamente creo que estuvieron disponibles los primeros seis meses, si no mal recuerdo, del juego. Entonces, muchos no obtuvieron estas cartas y muchos, por ejemplo, yo nada más tengo, creo que una o dos copias de cada una. Algunos tuvieron las tres copias de algunos de ellos. Esto es debido a que podían conseguirlo en tickets. Pero bueno, ahora van a regresar. Yo solamente espero que lo pongan en la nueva rareza. Yo sé que a muchos no les gusta esta nueva rareza, pero bueno, esta nueva rareza haría que las personas que ya estuvieron antes tuvieran una nueva carta especial realmente. Que no fuera nada más, ah, sí, otra copia de este, pues lo hago piedra y ya. Sino que sí tuviera su utilidad. Bueno, o sea, sí pudieran presumir de que, ah, mira, estuve las primeras veces por eso es que tengo estas artes, ya sea sin brillo o prismático. Y ahora en este ya conseguí las artes legendarias, creo que se llaman. Entonces, así, tanto las personas que estuvieron antes como las personas que están ahora estarían felices de tener una nueva carta, entre comillas. Pero bueno, no nada más eso. También, si leen el texto, el texto que está en negro abajo del cuadrito, nos mencionan que van a estar dando tickets especiales. En inglés le llaman luxury tickets. Supondré yo que aquí se refieren a tickets de ensueño. Ojo, no lo están especificando, pero casi siempre que hay una campaña así, siempre vienen tickets de ensueño. Lo único malo es que casi siempre es nada más el ticket VR de ensueño, así como la campaña de noviembre por el 25 aniversario del manga. Yo solamente espero que venga un ticket, pero si vienen los dos, perfecto. De hecho, hay muchos lugares donde están diciendo de que sí, van a dar los dos tickets. Entonces, no sé si en algún otro lado confirmaron o qué onda, pero por lo menos aquí solamente dicen que van a dar tickets especiales. Y bueno, como dije, esperemos que también den más cosas. Seguramente van a dar por lo menos otros tickets normales, pero aparte espero también den algunas gemitas, que siempre dan unas mil gemitas por cualquier celebración. Y para los que estén esperando una campaña como sobres a 50% de descuento, lo más probable es que no lleguen. Esos únicamente los ponen siempre en las celebraciones especiales, que son tres veces al año, aniversario en enero, el campeonato mundial en mayo-junio y el nuevo mundo a finales de septiembre. Para que estén esperando Selection Box, igual es seguro que en las otras campañas que mencioné es 100% seguro, pero sí ha pasado que han puesto Selection Box en otras ocasiones. Pues sí es posible que las veamos otra vez. Pero bueno, habrá que esperar a que anuncien oficialmente esta campaña. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.